Subo solo. Ahí va. No, digo yo, ¿no? Hay un feriado largo, todo el mundo viaja, no hay plata. Todo el mundo se desespera y viaja. Llega Pascua y tienen que comprar un huevito. 40 lucas, 30 lucas, unos huevos de mierda. Realmente no podemos vivir como ricos en un país pobre. Tenemos 200% por año de inflación. No somos un país para tarjetas de crédito. Yo ayer veía que la gente pelaba la tarjeta de crédito. Bueno, deme dos, total son 26 cuotas de mil mangos. No, no podemos gastar porque yo estaba sacando la cuenta. Hicimos todo mal. Nosotros vivimos de la normalidad. La normalidad es un sistema de vida extremadamente incómodo. ¿Por qué se hace la vida normal? La normalidad es un régimen de vida donde vos estás relajado. La normalidad te mantiene en estado de alerta permanentemente. Después la doctora lo va a explicar. Estás en estado de conflicto, de guerra, permanentemente. Los argentinos hacemos todo para vivir en un sistema de conflicto permanente en una forma anormal para no vivir relajado y tranquilo porque parece ser que la tranquilidad y el relax nos enferman, nos pone mal. Hoy escuchaba, por ejemplo, un montón de gente del kirchnerismo que quieren voltear a mi ley. Ya no es una forma, sino es una necesidad urgente. Hay que voltearlo en miércoles, tomamos un ministerio. ¿En qué país del mundo vas a escuchar que van a avisar que van a tomar un ministerio? ¿En qué país del mundo vas a escuchar que van a hacer voltear un gobierno? ¿Salió Carlotto? Hay que voltearlo. Eso es anormal. Y nosotros nos acostumbramos a vivir con la anormalidad. También es anormal que uno tenga tarjeta de crédito sin tener plata. Dan tarjeta de crédito a los boludos, a todo el mundo. Querés la Gol, querés la ETA, querés la otra, querés la otra. Y la gente piensa que la tarjeta de crédito es plata. No es ni crédito ni plata. El único negocio que hace es el prestamita que te lo otorga. Así como en los años 70 a uno al banco yo le daba una chequera y uno empezaba a tirar cheques indiscriminadamente. Ponías un local, lo alquilas, tomas cheques. Le pongo la luz, tomas cheques. Lo decoro, tomas cheques. Le pongo la ropa, tomas cheques. Cuando lo inaugurabas, puse un mes. Y ya arrancabas con un montón de guita abajo. Y caías en el usurero. El usurero era el que te cubría la cuenta a, no sé, el 15, el 20, el 25. Y ahí ya entrabas perdiendo y te fundías a los 10 días porque no tenías capital de respaldo. Hoy pasa lo mismo. A vos te da una tarjeta de crédito. Salís con la tarjeta cagando y le cambiás las cuatro gomas al auto. Porque tenés una financiación de 12 cuotas. 12 cuotas de un millón de pesos, que es lo que valen cuatro gomas. Entonces vos pagás 90.000 mangos por mes. Con los intereses. Y te olvidás. Pero a eso le vas sumando lo que compras en el supermercado. Y después, cuando no podés cubrir la tarjeta, te dicen, pero quédate tranquilo. Yo te cubro. Te cobro un interés y te doy un descubierto. Y vos decís, ah, qué suerte lo que es la tarjeta de crédito. Tratá que te encontrás de un mal burdo, que hoy el 50% de los argentinos, o el 70, se encuentran ahorcados por el crédito. Nosotros no somos un país para la tarjeta. Somos un país para efectivo. Tenés que tener la guita en el bolsillo. Tengo gastos, no tengo los gastos. Pero no lo hace nadie. Si fuera así, no vamos a ser tan pelotudos. Diría comprar cuatro porciones de una rosca de Pascua a 2.000 pesos. Tampoco iríamos a comprar un jugador de Pascua a 40.000. Tampoco le pondríamos las cuatro gomas al auto. Pero viviríamos normalmente y dormiríamos normalmente porque el Valium y el Ribotril también lo comprarían con tarjeta. Y viviríamos normalmente y llevaríamos a nuestros hijos a un colegio del estado normal. Y no estaríamos pagando una cuota que no nos deje dormir y que no deje que nuestro hijo disfrute del colegio tranquilo. Porque cuando están pensando en irse de viaje de fin de año a Bariloche, están pensando si la tarjeta te va a financiar el viaje, a lo que le vas a sumar el viaje, más el huevo de Pascua, más la goma del auto, más el uniforme, más las cuotas del colegio, más el supermercado de la carnicería. Y entonces te vas a dar cuenta que sos un moroso de mierda y que debés la vida. Y entonces te llevan a votar a uno que viene y te dice y se acaba el problema económico porque no va a pagar la deuda, no la va a pagar usted. La van a pagar los que la tienen que pagar. Y nunca le explican que el que la tiene que pagar es usted, por lo menos la de la tarjeta. Y además de eso, que no se olvide que lo que usted gana no solo mantiene la tarjeta, sino que mantiene a 17.000 atorrantes del estado, vagos de mierda, que en este momento se están volviendo locos porque lo rasgan y que vivieron de usted los últimos 25 o 30 años cagándose en usted, cagándose le da risa a usted y donde se tiene que sentar uno se sientan 5 y usted le paga los 5. Bueno, digo, eso no es normal. Eso no es normal. Lo normal es ganar un sueldo que tenga que usar la tarjeta como si hace falta para no llevar efectivo. Lo normal es que usted no le tenga que pagar 5 atorrantes como normal y que cuando echan a los 5 atorrantes, esos 5 atorrantes le vayan a tomar un ministerio como normal o le corten una calle como normal, o salgan a afanar como normal, o ven a falopa como normal. De eso también quiero hablar. No es normal mandar 15.000 soldados a Rosario y que los monos sigan matando gente como normal y vendiendo falopa como normal y que las fuerzas armadas no actúen como normal. Digo, cuando uno se pregunta por qué vivo tan mal es porque uno no vive normalmente. No es normal que un boludo salga por televisión, una boluda, y diga hay que voltear el gobierno antes del mes que viene. No es normal. Por lo menos, en mi época, si decías eso, lo hacen cana. Por golpista. También no es normal que no vayan presos. No es normal que los políticos roben y después de 20 años lo llamen a indagatoria. Tampoco es normal que esperen que el tipo se muera para condenarlo. Tampoco es normal que la justicia le caiga a un pobre tipo que labure, le cierre el negocio y que a los chorros del Estado los dejen en libertad y se sigan con menos 10, como en el chinchón, metiendo en el gobierno que viene como ministro, secretario, asesor, cuando todos sabemos que es chorro. Tampoco es normal que el hijo de un chorro o de una chorra pase a ser líder político, opine, se caiga de risa y hable del nuevo presidente que sucedió a su madre y a su padre y diga que va a gobernar el perro. No es normal. Porque ninguno de ellos son normales. Mejor dicho, nosotros no somos normales. Los normales son los que se quedan con el país, se cagan de risa y pueden comprar el huevo de Pascua en 75 lucas. Es más, no lo pagan en 12 cuotas. Es más, no lo pagan con tarjeta porque la guita no la tienen blanqueada. Pero pueden comprar todos los huevos de Pascua que a usted se le ocurra. Y todos los autos que a usted se le ocurra. Y todas las casas que a usted se le ocurra. Pero usted tiene que ir con la tarjetita y sacar para su nieto el huevito en 12 cuotas que usted se va a morir y todavía va a estar debiendo tres. Digo, ¿me equivoco en lo que dice? No. Esa es la normalidad. Nos enseñaron a vivir como ricos y somos pobres. Nosotros no somos para vivir como ricos. Nosotros no somos para irnos cuatro días a la costa porque es feriado. Tampoco somos un país para tener seis días de feriado porque tenemos que producir. No puede estar parado. Y hoy me decían, para que viva el turismo, que es la sábana corta. Para que vivan en Mar del Plata nos cagamos de hambre en las cañetas. Estamos locos, chicos. Ahora, yo le diré una cosa. Vivimos diciendo que no hay plata. La nafta aumentó. Pero todo el mundo se fue con el auto a Mar del Plata. Ya no había lugar para un alfiler. Los hoteles no tenían lugar. Los restaurantes no tenían lugar. No entiendo. ¿Hay alguna plata que no conozco? ¿O son Bitcoin? Realmente, no entiendo cómo vivimos. No entiendo lo que hacemos. Repito, no entiendo que un héroe de Malvinas que tomó la base de los ingleses lo mate un hijo de puta, chorro drogado de un tiro en la cabeza. Y que el chorro drogado, hijo de puta todavía ande dando vueltas por ahí como el peluquero que mató al otro peluquero. Tampoco es normal que se escapen seis presos por un lado y mientras corren seis presos se escapan dos más. Tampoco es normal que no haya cárceles para los presos. Cuando los presos que están al pedo dentro de las cárceles podrían estar edificando ellos mismos sus propias cárceles en la frontera para albergar los dos mil quinientos que andan bollando por la comisaría. Un montón de cosas que tendría que decirles que estuve pensando este fin de semana que no son normales. Pero les digo algunos ítems. Porque usted por ahí mañana sale de nuevo y se queja de la vida. Y se queja del precio de la carne. Y se queja del precio de la verdura. Y se queja que gana poco. Pero es normal que se queje. Porque siempre nos va a ir como el culo. Porque es un país que no es normal. Es un país que va para atrás y no para adelante. Es un país que vota un presidente y a los tres meses tiene el ejército de las tinieblas poniendo fechas de vencimiento como si fuera una gracia voltear a un gobierno cosa que no es normal. Tampoco es normal que el gobierno deje un montón de cosas sin pauta sin plata que se sequen porque es lógico si yo voy a mi casa y le digo a mi familia este mes no comemos es lógico que voy a juntar el sueldo completo a fin de mes. Pero no es normal que se mueran de hambre 30 días. Que queden todos con suero. ¿Me entendés? O sea los planes son bárbaros. Los planes son bárbaros. Juntamos dólares. Pero no es normal que un presidente no se dé cuenta que la gente come duerme trabaja se baña paga la luz el gas el teléfono todos los días. No es normal no entender que la gente tiene una familia. No es normal no entender que no comen dogui come puchero pollo no es normal que no se den cuenta que un tipo con 200 lucas se caga de hambre y con 300 también y con 400 también y con 500 también y con un palo también. No es normal que estén ciegos sordos y mudos ante el hambre del pueblo y que solo piensen que le cierren los números. No es normal que un día de buenas a primeras se acaben las promesas de Cristina de que iba a haber plata para todo carne para todo pescado para todo milanesa para todo y este prometa que no va a haber nada para nadie porque con dos palabras que no es normal nos deja atónitos y que sea la solución que ningún padre la hace con la familia por dignidad porque ningún padre llega a la casa y cuando están todos alrededor de la mesa dicen no hay plata porque eso sería lo más fácil pero a lo mejor para sentir lo que se siente que te hayan hijos porque también no es normal que no se sienta lo que siente una familia por eso digo que es un país no normal y tenemos dos opciones o nos acostumbramos a vivir no normal que es mal como estamos viviendo hace muchísimos años o buscamos la solución para empezar a vivir mejor hay una posibilidad hoy de vivir mejor pero también pasa que de nada me sirve dentro de seis meses vivir mejor si estoy desnutrido o sea digo que nada me sirve que mi hijo juega al tenis si no tiene fuerza para levantar la raqueta de nada me sirve tener guita para viajar a Mar del Plata porque no hay inflación si no me puedo tirar al agua porque no tengo fuerza digo que es normal que pasen las dos cosas que por un lado hagan lo que tienen que hacer para ponernos en un país normal pero que por el otro lado piensen que somos seres humanos tenemos dignidad y queremos comer todos los días ¿será posible? gracias